El Ayuntamiento repara el Camino de la Puchilla gracias a una inversión de 134.000 euros del PFA del año pasado. En el nuevo plan se incluyen cuatro caminos más para el próximo ejercicio, con el objetivo de mejorar todos los caminos rurales del municipio. Por tanto, tenemos que prestarnos a que la agricultura dé un paso hacia adelante. No podemos subirle el precio de los frutos, pero sí podemos hacerle más fiable el que pueda llegar a su finca. Seguimos, por lo tanto, trabajando en mejorar las condiciones laborales de nuestros agricultores. Pero bueno, muchas veces lo que más nos gusta de este plan de fomento del empleo agrario es que a la vez que se están asfaltando caminos, a la vez que se están arreglando calles o zonas que se necesitan en Motril, se están generando puestos de trabajo, puesto que estas obras se hacen con desempleados motrileños procedentes precisamente del campo, de la agricultura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Esto es Diario Comarcal y enseguida se lo vamos a contar con más detalle. Pero antes vamos a ver en titulares otras noticias que nos deja la jornada. El PFEA también incluye el fresado y asfaltado de algunas calles de Motril como Las Cañas, San Gil y el Puente Toledano. La Joven Orquesta Sinfónica de Granada abrirá este sábado la programación cultural de otoño con un concierto en el Calderón. Tarifa, el patrullero de altura de la Armada, escalará este fin de semana en el puerto de Motril. Aguas y servicios de la cosa tropical intensifica la limpieza de inbornales por la llegada del otoño. Concluye el arreglo y asfaltado del Camino de la Puchilla en el que el Ayuntamiento ha invertido 134.000 euros del programa de fomento de empleo agrario. La intervención, en algo más de 700 metros lineales, mejorará el acceso a las fincas de producción agrícola junto a la zona comercial de la entrada por el Candelón. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha visitado el Camino de la Puchilla junto a los concejales de Agricultura, Antonio Escamez y de Parques y Jardines, Alfredo Ortega, para comprobar el estado en el que ha quedado el arreglo de esta vía de comunicación de La Vega. El otro día visitamos un camino en la zona de Puntalón. Ahora no hemos venido a la zona de La Vega porque con el programa de fomento de empleo agrario intentamos siempre, lo que decimos, atender demandas vecinales, peticiones de los propios agricultores. Bueno, pues esto es un camino histórico de Motril que se encuentra en un estado lamentable, sobre todo, como siempre, cuando llueve era intransitable, se volvió intransitable, muchos problemas con las pluviales, etc. Entonces, bueno, creíamos que era el momento que le tocaba ya asfaltar y, bueno, por lo que hemos procedido, como siempre, a mejorar el firme porque aquí el suelo de... el firme básicamente tenía mucho suelo de la propia... el terreno de cultivo, lo cual hacía que se originaran blandones cuando llovía. Entonces se ha retirado todo lo que podía generar blandones, a continuación hemos echado una capa de zahorra y luego una terminación con su capa de asfalto y un par de puntos que tenemos aquí donde las pluviales dan problemas porque lo vamos a hacer un pequeño badén ahora a continuación y de esta manera, pues bueno, creo que hemos mejorado la calidad del servicio a los agricultores, que ellos pueden entrar y salir durante todo el año con unas condiciones óptimas y, en definitiva, facilitarle el trabajo a los agricultores y a sus trabajadores. En este sentido, el concejal de Agricultura, Antonio Escámez, ha explicado que el arreglo de los caminos de las explotaciones agrícolas es una prioridad del Gobierno municipal. Es decir, vamos a intentar que todos los caminos de la vega, que no han visto la falta en su vida y que ahora por fin van a poder llegar los coches, los camiones, todo el transporte que tienen sin tener que llevarlos hasta allá un poquillo un rato después de pasar, sobre todo después de que haya días de lluvia. De verdad que estamos súper contentos, este Gobierno, de que se pueda quedar la vega de Motil, y se pueda quedar en un estado estupendo y eso es lo que nos lo agradecen los propios agricultores. Escámez ha detallado que todas las peticiones se tramitan desde el área de Agricultura y se le asignó una prioridad atendiendo a la disposición de presupuesto. Después de que salga esta noticia de este camino, que le llaman los tradicionalistas, los que trabajan por aquí, el camino de la fuente de la rata, pues la verdad es que nos llegan más peticiones de otros vecinos que tienen sus caminos y si cuando les toca al mío, la verdad es que tenemos que agradecer a todos los que colaboran, el CEPES, la Junta de Andalucía, al propio Ayuntamiento de Motil, el que podamos disponer de una cantidad de dinero para exclusivamente nuestra vega. El Edil ha indicado el coste de la reparación y la adecuación de esta vía. Este camino, pues allá irá por los 134.000 euros, más de 700 metros de camino afortado, pues la verdad es que le va a dar un gusto a todos los que tienen aquí su finca, a todos los agricultores, porque eso es lo que intentamos, de que lleguen con mucha fiabilidad a la zona donde trabajan. Ya les digo, cuando mañana pasado vengan los dueños de esta finca, se darán cuenta del trabajo que sí se viene haciendo, que sí interesa esta foto y ojalá casi día sí día nos tiráramos una foto con un camino, porque sería importante para los agricultores, para nuestra vega y para todos los que viven de la agricultura, que en este pueblo, en esta ciudad, en más de un 50% vive de la agricultura. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha subrayado el empeño personal de Antonio Escámez por mejorar los caminos rurales. Se propuso, y bueno, fue una de las cosas, uno de los objetivos que nos planteamos, ya hace seis años, cuando iniciamos el primer de los dos mandatos que llevamos consecutivos, y bueno, pues se propuso que todos los caminos de la vega, todos los caminos rurales que son titularidad del Ayuntamiento de Motril, pues tuvieran en óptimas condiciones, porque entendemos que nuestros agricultores se merecen tener una vía de comunicación, y al final es lo que utilizan, una herramienta más de trabajo en óptimas condiciones, y yo creo que lo está logrando. En el PFA del año 2023 se incluyeron tres caminos rurales, su asfalto, y hoy estamos visitando uno de ellos para este PFA 2024, que, como saben ustedes, se suele ejecutar con un año de retraso, que se ejecutará a lo largo del año 2025. No son tres, son cuatro caminos rurales los que se han incluido en este plan de fomento del empleo agrario. La regidora motroleña igualmente ha resaltado que, gracias al plan de fomento de empleo agrario, que cuenta con financiación estatal, regional y provincial, el ayuntamiento puede realizar la contratación de medio millar de peones durante 15 días, así como 13 oficiales de albañilería durante seis meses. La verdad es que ojalá, como dice él, viniéramos a hacernos todos los días una foto en un camino rural, porque sería señal, señal de que se están arreglando todos. Seguimos, por lo tanto, trabajando, trabajando en mejorar las condiciones laborales de nuestros agricultores, pero, bueno, muchas veces lo que más nos gusta de este plan de fomento del empleo agrario es que, a la vez que se están asfaltando caminos, a la vez que se están arreglando calles o zonas que se necesitan en motril, bueno, se está generando puestos de trabajo, puesto que estas obras se hacen con desempleados motrileños, procedentes precisamente del campo, de la agricultura. Así que, bueno, felicitar al área de agricultura, porque, como digo, quien la sigue, la consigue y Antonio Escamen va a conseguir que de aquí a cuatro o cinco años, pues prácticamente, todos los caminos de nuestro campo, fundamentalmente de la vega, van a estar asfaltados. El PFEA también incluye el fresado y asfaltado de algunas calles de motril, como Las Cañas, San Gil y Puente Toledano. Precisamente en este último nexo de calles, se está trabajando durante este jueves y el viernes, por lo que la circulación se ve condicionada por la evolución de la intervención. En el puente Toledano y en la confluencia de las calles, de la zona se está procediendo a fresar el asfalto que había en mal estado para aportar una nueva banda de rodadura, evitando los baches y socavones que han surgido con el paso del tiempo y también con las canalizaciones de determinados suministros que han necesitado nuevas zanjas. A principios de la próxima semana, la maquinaria y el personal se trasladarán al Camino de las Cañas y la calle San Gil, en el Barrio de las Angustias. Las tres intervenciones urbanas del PFEA cuentan con una inversión de 158.000 euros. La Joven Orquesta Sinfónica de Granada abrirá la programación cultural de otoño con un concierto en el Calderón que contará con 60 músicos sobre el escenario para interpretar la Quinta Sinfonía de Beethoven y el Pájaro de Fuego de Stravinsky. La cita será el sábado desde las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar el aforo sin necesidad de invitación. La verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de comenzar con un concierto de esta entidad y de esta clasificación, por así decirlo, que es una joven orquesta, la Joven Orquesta Sinfónica de Granada, bajo la dirección de Isabel Rubio. Sobre todo porque los valores que tienen y la edad en la que trabajan y lo que quieren potenciar va muy en consonancia con una de las aristas que trabaja mucho la Concejalía de Cultura también, que no solamente es la programación estrictamente hiperprofesional, traer a José Sacristán, sino también potenciar los valores de la gente joven. En este caso la orquesta busca potenciar, servir para distribuir, por así decirlo, esta música para ganar público, pero también para que sirva para que los jóvenes músicos que están en las edades de estudiar, entre 11, 26 años, 25, 26 años, pues les sirva como un apéndice muy importante de su formación. El Edil ha recordado que en esta ocasión no habrá que reservar las localidades en el portal habitual del Área de Cultura, ya que la entrada es libre. El próximo sábado, 21 de septiembre, a partir de las 8 horas, a partir de las 8 de la tarde, 21 de septiembre, sábado a partir de las 8, en el Teatro Calderón, empezaremos, va a ser entrada libre hasta completar aforo, así que que la gente lo recuerde, entrada libre hasta completar aforo, quiero decir que se venga con tiempo y con a su sitio tranquilamente, como hemos hecho varias veces durante estos últimos años en este teatro y con nuestras programaciones. Miguel Ángel Muñoz ha resaltado el componente didáctico del concierto de la mano de la directora, que es una de las principales profesionales del panorama actual. El papel de Isabel Rubio, que es una joven directora extraordinaria, dirige varias orquestas en la actualidad, y una de ellas es esta, si no me equivoco, entre otros de sus méritos, de sus estudios, de sus clases, de todo, pues una de las finalistas de la fila armónica de Berlín, que eso, con perdón por la expresión, no es moco de pavo, estamos hablando de, si no la mejor, una de las mejores orquestas del mundo, bueno, pues ya llegar ahí a esos niveles, quiere decir que vas por muy buen camino. El secretario de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada, Juan Carlos Sánchez, ha destacado el programa que desarrollarán en el Calderón el 21 de septiembre. El programa es fantástico, es un programa que no se suele tocar y a la vez es súper popular, es decir, son obras muy, muy, muy famosas que desde la primera nota todo el mundo las conoce. Una de ellas es la Sinfonía número 5 de Beethoven, que, ¿quién no la conoce, no? También se le llama la Sinfonía del Destino. Cuando la compuso Beethoven estaba angustiado porque estaba empezando ya con la sordera de una manera seria. De hecho, cuatro años después fue cuando ya se quedó completamente sordo. Europa estaba en plena guerra napoleónica, crisis política. Tenía Europa un futuro tan incierto que eso, unido a esa angustia que tenía, pues realmente dio una de las obras más famosas que se han escuchado y que se seguirán escuchando. La segunda pieza del concierto será el Pájaro de Fuego de Stravinsky. El Pájaro de Fuego es un ballet. De hecho, Stravinsky, finales del siglo XIX, la danza a nivel mundial, pues estaba en Rusia. Y realmente son cuentos tradicionales rusos que lo hizo en ballet. Lo que pasa es que, claro, tampoco se puede ir con un ballet y una orquesta por todos sitios. Entonces, realmente él cogió, hizo como tres adaptaciones haciendo suite del ballet, de forma que era solamente instrumental. Y con la música recreaba el ambiente de los propios cuentos que contaban en el ballet. Entonces, hay tres versiones. Nosotros aquí, pues tocaremos la versión que hizo, la hizo en 1919, que es la más famosa, es la que más siempre se escucha y la que más se toca. Sánchez ha explicado que se trata de un concierto con un fin didáctico. Entonces, es un programa que realmente es muy ameno, va a gustar desde la primera nota y además no es habitual escuchar esas dos obras juntas en el escenario. Y realmente merece la pena escucharla y venir a... Porque raramente podremos escucharla otra vez así en vivo, ¿no? Y en principio, pues no hay más nada que decir. Isabel es una de las promesas a nivel internacional que tenemos aquí en España. Y la JOS, pues tiene la suerte de tenerla como directora asistente de las dos orquestas que trabaja la JOS. Y la verdad que es un lujo trabajar con ella. Ya verán los que vengan que incluso habla con el público, se dirige, explica... Y es un torrente de mujer. Es fantástica y yo creo que llegará muy lejos. El principal objetivo de la joven Orquesta Sinfónica de Granada es en la promoción de los músicos. Tiene dos orquestas. Una que se llama Orquesta Escuela, que son para los pequeños, donde van aprendiendo un poco el oficio y aprender a tocar en conjunto y a saber el papel que tienen dentro de la orquesta. Y cuando van teniendo el suficiente nivel y madurez musical, pues entonces ya pasan a la orquesta grande, que es la JOS de Granada. La orquesta sinfónica ronda los 56, 60 músicos. Dependiendo del repertorio que se toca, pues necesitamos más músicos, necesitamos menos. Y en función de eso, pues los vamos convocando. Pero en esta va a rondar los 60 músicos, porque trae mucha percusión para el Pájaro de Fuego y de hecho tuvimos que venir y medir bien, porque el espacio aquí es grande, pero es que la orquesta es muy grande. Y por fortuna ha cabido y teníamos empeño en que fuese aquí. Pues también el marco lo pide, ¿no? Es muy bonito y es muy motivador también para ello. Tarifa, el patrullero de altura de la Armada, escalará este fin de semana en el puerto de Motril y podrá visitarse tanto el viernes por la tarde como el sábado durante todo el día, según ha informado el Ministerio de Defensa. El buque en la actualidad está asignado a la protección de la flota pesquera en los caladeros de Baleares, Levante y Mar del Borán. El buque Tarifa P64 tiene como misión proteger los intereses marítimos de España, por lo cual realiza tareas de vigilancia, inspección y apoyo a la flota pesquera en caladeros nacionales e internacionales. Está dotado con medios modernos para estas tareas de control, así como para la asistencia en el mar a la flota pesquera, operaciones de búsqueda y salvamento, lucha contra la contaminación y puede servir de plataforma para realizar diversas misiones. El buque podrá visitarse en el puerto de Motril el viernes entre las 3 y las 7 de la tarde y el sábado desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 3 a 7 de la tarde. Aguas y servicios Los servicios de la Cosa Tropical intensifica la limpieza de inbornales con la llegada del otoño. En lo que llevamos de año la empresa ha extraído más de 171.000 litros de residuos en los municipios y pedanías de la mancomunidad. Una limpieza más que necesaria como medida preventiva a posibles inundaciones y que se intensificará en los próximos meses. Según Aguas y servicios en las tareas de limpieza de inbornales y colectores han participado 10 operarios con dos máquinas de limpieza de alcantarillado y tres camiones. En total han llevado a cabo 21.243 intervenciones de limpieza a lo largo de este año. La actuación para evitar en mayor medida inundaciones ha abarcado a los 16 municipios adheridos al ciclo integral de agua de la Cosa Tropical que cuenta con 481 kilómetros de redes de saneamiento en las que se incluyen más de 13.200 inbornales. En total se ha limpiado hasta finales de este mes de agosto casi 140 kilómetros de red de donde se han extraído 346.390 litros de residuos. La labor de limpieza se intensificará en los próximos meses de cara a la temporada de lluvias. Recuerdan además la importancia de mantener todas las redes limpias y no utilizar los inbornales como papeleras ya que son para evacuar el agua de lluvia o baldeo hacia un cauce natural incluso al mismo mar. La Junta de Andalucía comunicará y reubicará las citas de los usuarios afectados por la huelga convocada por UGT y Comisiones Obreras este mes en las ITV que está teniendo un seguimiento del 50% en la provincia. Ambos sindicatos han comenzado hoy ocho días de parón para buscar mejoras en el convenio que se firmó hace 16 años y que aseguran está totalmente obsoleto. UGT y Comisiones Obreras fijan la huelga para los días 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 y 30 de septiembre en los centros ITV de Andalucía. Verificaciones Industriales ha enviado un mensaje de cancelación a los usuarios cuyas citas podrían verse afectadas y contactará de nuevo con ellos para reprogramarlas. La Dirección General de Trabajo ha dictado unos servicios mínimos equivalentes a un inspector y a un administrativo por turno y línea de inspección universal sin tener en cuenta las motocicletas. Si algún usuario se desplaza con cita a la estación y no puede realizar su inspección podrá solicitar un certificado de cancelación para evitar sanciones de la Dirección General de Tráfico. En Página Política Andalucía por sí reclama más limpieza en el polígono del Vadillo y que se desbroce la vegetación que invade en algunos tramos las aceras en las inmediaciones de la estación de autobuses y varios establecimientos de la zona. Los concejales andalucistas Andavid Martín y Carlos García han visitado el polígono del Vadillo y han mantenido un encuentro con empresarios quienes les han trasladado su malestar por la acumulación de basura y maleza en la zona llegando en algunos tramos de acera a hacer el paso impracticable. Desde Andalucía por sí queremos hacer una denuncia pública del estado de abandono y la jungla que tiene Luisa tu alcaldesa en el polígono del Vadillo. La vegetación está invadiendo las aceras y está provocando que los propios usuarios que vienen a la estación de autobuses o vienen a reparar un vehículo o vienen a comprarse un coche los tenemos que sacar fuera de la acera a que los atropellen porque la inestituto e irresponsabilidad del equipo de gobierno y en este caso de Luisa tu alcaldesa hace que esto ni se limpie ni se cree un plan director y un compromiso como se mantuvo desde el grupo popular con los empresarios en las elecciones que solo vienen a traerle los votos y a decirle que apuestan por el tejido empresarial. Martín ha explicado que la zona necesita un plan especial de limpieza y adecuación. Estamos aquí para que vea la gente que el motril de 10 será de la subida de impuestos o de la subida de suerdos que se han pegado el equipo de gobierno porque eso de cara a los empresarios no se está redundando en cada hileta de contenedores hay vertederos incontrolados os invito a que miréis los pasos de peatones que hay todos desgastados luminarias fundidas y sobre todo basura por todos lados. Para concluir Martín ha reseñado que desde el ayuntamiento hay que ser sensible con el tejido productivo de la ciudad que es el que crea empleo y riqueza en el municipio. Le pedimos más pronto que tarde que venga y se comprometa a lo que hizo con ellos en elecciones a crearles accesos dignos y sobre todo qué imagen de ciudad estamos dando. Claro está por aquí no pasa la huerta ciclista se le ha olvidado a la alcaldesa venid por aquí que pase la huerta ciclista y esto estaría que se puede comer en el suelo y lo que hay es basura escombrera y un deterioro que no se merecen los motrileños. El Ateneo retoma sus actividades con el nuevo curso y lo hace con un viaje a Almería el sábado 28 de septiembre el viaje incluye visita a la Alcazaba y al Museo del Realismo. La vicepresidenta y vocal de historia del Ateneo Isabel Martínez de Roda coordina esta primera actividad del Ateneo un viaje a Almería el 28 de septiembre con salida a las 8 menos cuarto de la mañana desde la gasolinera de la avenida Enrique Martín Cuevas y desde las 8 de la mañana desde la oficina de turismo del Parque de los Pueblos de América Los interesados deben llamar al 617 922 432 antes del jueves 26 de septiembre Los socios tienen preferencia en la inscripción Telemotril les ofrecerá el viernes a las 10 y media de la noche un programa especial con motivo de la salida extraordinaria del Cristo de la Expiración el pasado sábado cortejo profesional que pudieron ver aquí en directo Y un último apunte aparece en Birmingham Reino Unido y en buen estado de salud el joven de Salobreña desaparecido en Dublín según el entorno familiar la policía irlandesa y los familiares habían pedido máxima difusión ante su desaparición hace casi una semana La agencia estatal de meteorología anuncia para el viernes cielos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales tendiendo a intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde temperaturas sin cambios así en motel la mínima será de 19 y la máxima de 27 los vientos serán flojos y de componente variable Aquí lo dejamos pero Diario Comarcal volverá mañana a la misma hora Muchísimas gracias por estar al otro lado Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!